Volverías conmigo hoy Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Canta corazón Que en la vida estaba escrita que ella y yo Éramos abril y marazo Una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos Como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba Aferrada a mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día Morirías por volver Te lo dije cantando De lo dije de frente Volverías conmigo hoy Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando De lo dije de frente Si mis besos no puedes Empezar una mañana Sin sacarme de tu vida Y de tu mente Te lo dije cantando Te lo dije cantando ¿Volverías conmigo hoy? Volverías conmigo hoy Volverías conmigo hoy Volverías porque no quieres perderme Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Si mis besos no puedes Empezar una mañana Sin sacarme de tu vida Y de tu mente Te lo dije cantando Te lo dije cantando Muchas gracias 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 Muy amable Muchísimas gracias Bueno, en primer lugar Muy buenas noches Buenas noches a todos y a todas Vamos a empezar esta segunda semanita Bueno, de recorridos por terraza De música en directo Y bueno, para intentar de pasar Una noche de lo más agradable Y divertida posible, ¿vale? A través de la causa que nos está tocando Pasar todo, que no hay feria, no hay fiesta Pues nada, van a ser tiempos muy cortitos Porque tenemos que pasar por muchas terracitas Pero bueno, esperamos que lo cortito que sea Que sea de lo más agradable Y divertido posible, ¿vale? Está la cosa complicada No se puede bailar Por la distancia y por lo demás Pero bueno, vamos a amenizar Mientras que vais disfrutando De la cervecita y de la tapita ¿Vale? Así que disfrutad Y nada, aquí la presentación Nuevas ilusiones José de la Roda Laura de Sevilla Y un servidor que ya sabéis De aquí, del pueblo, ¿vale? Buenas noches Vámonos con un poquito Al ritmito de ahí de cumbia Con un poquito de Julio Iglesi Y vamos haciendo algunos chiquitas Gracias Gracias Bajando la ladera Por el camino Viene bailando Arrastra las sandalias La polvareda Va levantando Moviendo la cintura Y las caderas Como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara Color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de ir Tiene una bonita mezcla Que la esta tierra Tiene cosas de irte a bonita mezcla Tiene cosas de irte a bonita mezcla Bueno pues seguimos Bueno pues seguimos...